¡Gracias! ¡Gracias! A ver, mientras tanto... ¿Ya está bien? Voy a empezar. ¡Gracias! ¡Vámonos arrancando este! ¡Está bien! Entre Drytron contra Erich. Erich Numerón. Activa el campo de los Drytron. Va a arrancar Drytron, lo que es el juego. Drytron ya empezando con el campo para añadir. Drytron no va. ¿Te lo dijo Erich Numerón? Jorge López Ramírez, saluditos. Ok. ¿Es Erich Numerón, dicen? El Erich Numerón, ¿no? ¿No es? ¡Oh, la perra! Me acaba de sorprender el jugador El Erich Numerón. ¿Por qué? Lo habría visto ayer que estaba jugando el Erich Numerón. Y ahorita acaba de arrancar. Es como un Marinces. Marinces está frotísimo también. ¿Dónde está Aranda? ¡Gracias! El Erich Numerón puede estar piciando fuerte a los Drytron. Claro que sí. Ya empezó el Drytron a meter todo el odio, todo el combo. Ya tiene que meter en manos y empieza a clavar los combos. Y empieza a meter los efectos de los Drytron. Este pichón es para la barrera de hielo. De parte de Conque, el otro Ramírez para que no esté riqueando. Añando la magia ritual. La metronica. Ahí está añadida. El pichón. El pichón en 4K. Para que puedan ver todas sus perras vallas. Saludos para Aranda. Miquelito Gallego. A ver, ayer se le perdió el DECA a Miquelito Gallego. O sea, a Miquelito se le perdió su DECA. Lo dejó en la mesa. Fue por una maruchan. Y cuando regresó ya no había ni madre. Así que los que alcanzaron a ver ese DECA de Miquelito. Ahí les encargo que tiren palo y se lo regresen. Jairo Vaca. Saluditos. Efecto del guerrero en cementerio. O CEDEC. Esta es la final. Si, es la final. Me equivoqué en el título. Es Drytron versus Marinses. Jorge López Ramírez. Saluditos. Pero ya lo vamos a corregir. Efecto de Lantay. Efecto. Efecto. Para robar una. Efecto de la vendenda. Efecto de la vendenda. Para añadir otra vez. Entonces de Jesús Paz, saluditos para el Perri Chulibar. El amigo Perri Chulibar. Ayer vino a jugar y nomás vino a que le dieran para llevar. Ricardo Monroy. Ya empezaron con el yogurt. Ya están empezando a sacar el yogurt. Vamos a ver quién termina vomitando en... ¿Quién termina en hashtag vomitando yogurt? Luis Cruz Rodríguez. Saluditos. Ahí vienen a la Eva. Efecto de la metianica. Vean nomás todo el efecto que hace Vente. Todo lo que ocasiona Vente. Un saludito al Chapulín. Oh, mi hijo. Le pegaste a media ciudad con ese saludo. Un saludito al Chapulín. Media ciudad te agradece. Bendiciones tío Fessy. Para que no te peguen los dinos en la vani. Saluditos Miguel. Aquí le dan saluditos. Para que no le peguen los dinos en la vani. Ya llega Lerardo de la Machuidad. Va a setear una. Va a ceder el turno. Roba carta al jugador. Niña activación de magia, trampa o efecto de mono. Descartando un hada. Niega y destruye. Y también, si un monstruo va a ser convocado de manera especial. Solo hada. Niega y destruye. Lo único que no niega es el normal hoy. El 4K tarda muchísimo. Pero después de que suba el primero. No van a dejar de llover videos en 4K. Ya sé. Con una desconvocada de modo especial normal. Voy a tirar unos marinses al cementerio. Hacia Pulis, verdad? Si, pero ahorita no voy a quedar. Ya están dos preparados. Dos minutos preparados. Es hora de los... De los... De los... Dice el jugador. Dice el jugador. Jorge Jaque Ramírez. Aquí abajan las marinses. Y si la usan como limba poder mirarte. El marinses distanciado. Vale. 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 Twin Twister a las dos de atrás. Le frenan el de atrás a las marinses. Efecto de la eva. Efecto de eva. Va a remover uno para añadir otro. Guilgaray. Saludos a la jefe de... El buen Wenceslav. Ahí está. Saludos al buen Wenceslav. Que no ha venido hasta la semana. No sé por qué. Vino creo el viernes. Paul Gutiérrez. Saluditos. Como va? 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 Lo que es... Este... Drytron. Todo el duelo eh. Pero mira nomas esta transmisión de Televisa. Gracias, gracias mi ferny de Sullivan. Saluditos. Palwem ferny Zullivan. Que me apoya muchísimo con la transmisión. Saludos desde Argentina para Yuri Mogli, saluditos, Freddy Casasalos, acá llegamos, empieza nuevamente el jugador Trayton, va a meter combo, Sergio Fernando Fausto, donde está la aranda, la aranda, ver aranda, manifiestate, donde andas, anda en la oficina pisteando, se puede echar horas extras a la oficina. Mario Lozano, creo que van a terminar sacando a Benten y van a tener que usar a los Megalitons, creo que así va a ser la jugada para los, para los Trayton, porque el Trayton si es un deck poderoso, pero Benten es daño. Ok, ahí, dan un efecto para ganar mil, efectos para ganar mil de parte de la Natasha, llega Natasha y va a ganar mil. Ahí tenemos al niño llevando los puntos de vida, el niño llevando los puntos de vida, nueve mil para Trayton, ocho mil para Marinses, Marinses sin protección, Marinses sin, sin nada que hacer. Jorge Jaxe Ramírez, saludito para las jefas de los jugadores, saludito. Jorge Jaxe Ramírez, saludito. Jorge Jaxe Ramírez, saludito. San Carlos, shy, estamos perdidos por la región y están listos de México. San Carlos, survive, saludito Razo. que daba al jugador Marintzes, Marintzes no aguantó, no aguantó la presión del jugador Drytron, Drytron si juega muy bien, tiene buen combo y rotísimo, saluditos, Julián Macías, saluditos y bendiciones para que no ande brinqueando, Brian Adán, un saludo al Boca Suave, eso, saluditos al Boca Suave, Brian Adán Rivera, vámonos, vámonos a mandarle saludos a toda la banda que está conectada en estos momentos, que nos están viendo, somos 88 personas viendo este video, a ver Mar, díganme de donde nos están viendo para mandarles saludos a todos ustedes, ahí dice Eldridge, José Zárate Pérez, sí, pero me engañó al jugador Eldridge, hoy sacó el Marintzes a pasear, ayer estuvo jugando Eldridge y llegó a la final, y pensé que hoy venía con la misma intención, y no, trajo el Eldridge, saludos desde San Luis Potosí, bendiciones al Eldridge, y no, pa' que mande brinqueando de parte de Eduardo Flores Medrano, Navarro, Navarrete Andrés, saludos desde Matamoros, yo que hice, que bonito está Matamoros, Mario Lozano, saludos desde Tabasco, Brian Adán Rivera, maldice mi deck Dragonic, maldiciones para que pierda todos los duelos de parte de Brian Adán, Julián Cito Macías, saludos desde Guadalajara, Héctor Dosal, pinche Estrada, saludos, tío Cresci y Benítez Saldés, guardadón, pa' que no brinquee, de Manuel Rodríguez, Dante Bleck, saludos desde Los Altos de Jalisco, saludos y decisiones para hacer brinquear de parte de William Herrera, para que no ande brinqueando, saludos desde Durango, William Herrera, y saludos para Francisco Cruz, desde Hidalgo, gracias, gracias por estar con nosotros, por estar conectados, bendiciones para el deck, Gusto Simon, saludos desde Rayón San Luis Potosí para Obed García Tellez, bien, vámonos al segundo duelo, ya bajaron a la poderosísima rana, la sapiamente genial, esas marinses empezando a clavar como, va a añadir una carta marinses del cementerio a la mano, la punta especial a una zona donde apunte, un monstruo marinses el ingeniero, el sonido suena oscuro venir, porque le robaron su deck ayer, estamos hablando de eso. Manda a los dos al cementerio, bendiciones para el deck, roque, borre, de José Alberto, para que no debes dar convenciones para el deck, ensaladas, de Ingers, Amora, para que no se vea, 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 la carta marinses y el campo, cuando convoco en la zona extremo de las marinses, puedo equipar las últimas marinses con diferentes nombres del cementerio. Ahí le está explicando todo lo que hace San Marinses, esa marinsa está buena, puede añadir carta marinses. Y por efecto de coral, lo va añadir. Por efecto de coral, lo va añadir. Y va. Y se de turno. ¿Cuál es la que le da efecto? ¿Mande? ¿Cuál es la que le da efecto? ¿Cómo que es la que le da efecto? El corazón de cristal pregunta. Ah, ¿te refieres al corazón de cristal? Ah, ahorita no lo bajé. No lo uso. Entonces, ¿a ella qué hace? Este, durante el capítulo de daño, puedes cartel una carta marinses de mi mano, y ambas musas uno va a hacer la batalla, y si el dado caso puede hacer daño de Dios, a mí. ¿Y ninguna le da alguna falta adicional? Solo la nota que puede ser el campo, te da 600 por cada musa equipado, y 200 por todos los musas de marinses del campo. ¿Voy? ¿Están by? No, 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 no. A Miguelito se le perdió su leque el día de ayer, el día de la noche, ya no había mucha caída, pero se le perdió su leque. ¿Esa es la caída que solo le puedo atacar a ella? Efecto de la sapiamente genial para convocar una rana del deck, en la está mi caída. ¿Algo más en la cama? Es el mismarín, no, es balance oscuro, pero me quise ver ahí. Oh, activan Harpies. Le activan Harpies y se va todo. ¿Efecto del coral? Efecto del coral para añadir el deck a la mano, el campo a la mano. Matías Salgado, saluditos. Activan el efecto de la alfa de la mano para convocar a la alfa de la ventena. Llega el alfa y va a añadir, va a añadir otra ventena. ¿Efecto de ventena? Esa pucha ventena, frotísima. Le clava a la AIS a la ventena en el cementerio, pero ya tiene la otra ventena en mano, entonces va a ser un poquito más difícil. Hacen, activan ciberemergencia. Esa ciberemergencia le va a dar más oportunidad al driver. Perfecto. Efecto para añadirlo. Van a tributar a la... Está pensando en qué tributa. Está contándole ahí cómo llegó la rinotacuarina. No, la rinotacuarina es la rana falsa. Es la rana falsa. Esa es la que llega. ¿Aquí espera a tomar agua? Se fueron más de agua de los cementerios. O sea, pero... Está ya, mira. Uno, y se vuelve a añadir la rana a la mano. ¿No? Perfecto. Ya empieza el volador Triton empieza a mover sus hilos Hombre, ese Triton está muy roto Vemos como el Triton sigue moviéndole Las marines esperando una oportunidad Ya lo interrumpieron dos veces al Triton Pero no efecto Y le encadenan sus permanentes Para negarle el efecto Y aparte las RIN3 no pueden ser destruidas o afectadas Si, todas mis cartas no que arriba están afectadas No pueden ser afectadas por el efecto de los oponentes Osea, era la squad Arsenio Félix, saluditos Le acabas de negar el efecto al carrier Tercera interrupción que recibe el jugador driver Vamos a ver si esta tercera interrupción No termina No termina No termina por Hacerlo perder el triton El efecto de que no puede ser usado como link es condición ¿verdad? Y ella es inafectada por efectos Y ella es inafectada por efectos ¿verdad? Desde San Juan, Argentina Y un fuerte abrazo para Nelson Sánchez Gracias por la colaboración No, nada más señor ¿El tío está afectado? No, él tampoco Desde San Juan, Argentina Que nos está mirando Saludos tíos ¿Cómo van Leonardo Plata? Va ganando en Rytron 1-0 Y Marices parece que está dominando este... Este... ¿Cómo se dice? Este... Ruelo En este turno el jugador Rytron empieza a clavar efectos Se empieza a clavar efectos A ver, regresa la jugada ¿Por qué? No le gustó algo Paredes, Pablo, saluditos al grupo Chorrillos Y Patricio se toma el yogurt de todos Eso Patricio Déjale algo a tu amigo A tu amigo Paredes, Pablo Para que no se ponga celoso Ahí está Un saludo para ellos Vuelve a regresar la jugada Mejor antes de que regrese la jugada Primero que revise lo que va a hacer Porque eso de estar regresando la jugada se ve muy mal Ya Tiene que ser más o menos con tu ataque, ¿no? Igual o mayor Estaba preguntando que es lo que tiene removido viral Lo que está removido ahí arriba es la dupe Pero la tiene arriba del deck del destre No sé si ya la están viendo Ahí a un lado de la tablet Está removido Así fue como llegó Rylor Tudin Removiendo esa casa Bien Pero no se alcanza a ver por la toma Porque solo estoy intentando lo que son los playmates Argenio Félix sale Gracias, gracias Ahí está Ahí está La jugada fue bien hecha Ya llegó la Natacha Ya llega la Natacha Pero la Natacha no va a poder hacer nada Nada que va a poder hacer Van a convocar un Fénix Efecto para tronarle el de atrás Ah, sí, sí Y se lo truenan, le truenan su... Era la carta que le había robado con la... ¿Cómo se llama? Con la... Con la sapiamente genial Si, de turno jugador Si, de turno jugador Si, de turno jugador Drytron no puede hacer nada No, no me voy, verdad? Creo que no Entonces van a robar Va a robar carta Ok, Stambi-Main Efecto de Coral De Mauerro Va a recuperar una carta de marincito en el Cementerio Efecto de Coral para recuperar una marincito en el Cementerio Efecto para remover Mira, ahí está removiendo arriba, ya vieron Ahí arriba removió para que llegue el reino todito Otra vez Va a llegar la rana Esa sapiamente genial, está haciendo un buen cale Aquí va el campo nuevamente Van a hacer link en No, link en uno No, no podías hacer link en la unión Luis Moreno Fue tributado para ritual Fue tributado para hacer ritual No fue usado para No, no hizo link en la unión Lo usó para hacer ritual a la Natasha Y ya después la usaron a Natasha ¿Respecto del campo? Porque... Póngase al tiro, mijo El unión no fue usado como Material de link Fue usado como material de ritual Para crucar a la Natasha Póngase verga atrás, mijo Porque si no lo van a chambear Ahí estamos todavía en el duelo El jugador Marinses ya convocó Una rana y una Marinses nivel 4 Brian a dar muerte a los Drydron Ahí tenemos al uno Llevando los puntos de vida Esto no puede ser destruido por batalla Le pega Dalín Kurivo Le pega Dalín Kurivo La bala de caldero Pero cuando fue convocado con el corazón De cristal de este campo aquí Es inafectado por sus efectos de cartas Entonces, luego con 4-6 Le entra el ataque El Kurivo Se fue tributado para dejar a la Marinses 0 Pero la Marinses es inafectada Por efectos de opulente Así que el Kurivo no le hace nada Y sigue con su ataque Y le pega al Fenix Y le mete un tremendo golpe 4100 puntos de vida para el jugador Drydor 8000 puntos de vida para Marinses Marinses está dando un buen duelo Llevando al límite a Drydron Pero Drydron no se rinde Vamos a ver si Drydron me está en el centro Vamos a ver si Drydron puede hacer algo Las Marinses se acaban de poner en modo sabio Sí Está ese sapiamente genial Está en campo para negar Un poderosísimo efecto Efecto de Natasha Efecto de Natasha Sobre de la rana ¿Es cada vez que qué? ¿Cada vez que...? Removiendo un Cibia y Aranje ¿Vos? Ok, eso es perfecto que no te comentas Jesús Guerrero, saludos de la pataña Cada muestra removido Esta carta ganó 100 puntos más Entonces ya removí uno Y por tu caso removiste otro, ¿verdad? Sí Efecto de Natasha Efecto de Natasha en cementerio Selecciona la sapiamente genial Efecto de... Van a contestar con... Van a contestar con la rana Van a negar a la Natasha Y van a recuperar nuevamente a la rana Jorge Hacker Ramírez dice Tío, acaba de salir la balis A ver... Ahorita en un minutito te desmiento Hotel... Hotel... Hotel aseguro... Saludos desde Nogales Fernando Cruz Saludos... Saludos... Ya tengo a 5 de mis muchachos Revisando la balis Ahorita les desmiento... Estamos revisando el enlace de... Ahí tenemos al Reiter que se está riendo de los cotorreos Ya les banaron al Jetta Garachu ¡Ay no mames! ¡Víctor Kubrick! ¡No! ¡Te la estás arrancando mi Víctor Kubrick! Dicen... El hashtag Niño Sin Amor Ya me acaban de desmetir que no ha salido la balis No, es que Konami no trabaja en domingo mijo ¡No mames! Mira, ya desde ahí ya sabía que no había balis Desde que es domingo dije No, ese güey no trabaja ni el viernes trabaja Dios sea El Tritron se negó a recibir el buqueque Francisco Cardeña No, no soportó todo lo que le había dejado el... El Marince O sea, el Marince lo estuvo interrumpiendo Dos, tres veces por turno Y entonces no se podía jugar así ¡Qué clase de Elvis es ese! Luis Ronquillo ¡Conéctese temprano para que no le estén pasando contexto! Vámonos a ver A mandarles saluditos a toda la bandita que está... Que está... Conectándose apenas Nada más que me comenten desde dónde nos están mirando Soy... Hashtag soy Tritron pierdo Mañana sale la balis Emanuel González ¡No! Yo creo que va a salir hasta la siguiente semana O... Más tardar el... El viernes o el siguiente lunes Eh... Las fuentes de Ortiz René y Cedoro Martínez ¡Qué chingues! ¡Ah! ¡Ah! Mi corazón no se tiene que decir aquí... Digo... No... No... No es necesario... No es a huevo comentar... No es a huevo comentar... No es necesario... No es a huevo comentar... No es a huevo... No es a huevo... No es a huevo... No es a huevo... Ahí está... La última... La última... ¡Bueno! ¡Bueno! Se ve... Está mi me... Súper interesante la mano del Tritron Eduardo Cortez... Un fuerte abrazo para mi amigo Eduardo Cortez... Gracias por sus solicitudes Ahí vamos a ver si Ahora si le tocan marines Acaban de activar ya el campo Ese campo que da vida Porque allá de la magia Drytronova y Drytronova Convoca especial Y lanzan al cementerio para convocar Al infurismo Efecto del alfa para Resultar a Venten Y alfa va a añadir a Venten Y Venten Sergio Iván Domínguez Saludos desde Sarcateca Vamos a ver que añade Venten Estamos esperando a ver que añade La Venten Añaden al Que añaden También de iguales Hacia normal Vamos a ver ahora que añade Es una forma de añadir Muy Van a añadir como unas 7 De 7 a 10 cartas En su combo Por eso es importantísimo El troll El troll es importantísimo Saludos desde Sarcatecas Para Sergio Iván Sergio Iván Gracias Lanza los dos al cementerio ¿Y qué va a convocar? Ahí está el unión carrier Efecto del unión carrier Efecto del unión carrier Y le activan Veiler Y le contestan con un Con un heraldo El costo del heraldo Puedes casar El heraldo de la maximidad Entonces Se equipa Sapiamente violado Bueno El troll todavía Tiene Uno Tiene oportunidades Está metiendo con collage No Ya convocó al heraldo de la maximidad Ya llegando El heraldo de la maximidad Esto se va a poner roto Añaden a Eva ¿Por qué no arranan así? ¿Por qué de quién? Sobre de ese güey Para quitarle mil Ya Drytron Cerca del final De su combo Va a setear una Y va a ceder turno Drytron dejó Solo le ha dado la maximidad Pero es suficiente Para poder negar Porque va a poder negar Hasta tres veces Según mis cálculos Ya que Añadió por otro Entonces Si le descarta Eva y la nueve Pues Va a poder ir Otras tres veces Está interesantísimo Ahora vamos a ver ¿Qué hace Marinses? ¿Cómo se va a quitar? ¿Cómo va a satear ese heraldo? Para llenar Hashtag No sé conviar Es convocación especial Ignorante Hacen convocación especial Y luego Efecto Van a negar Y van a destruir Van a hacer efecto Van a remover dos hadas Y añadir Dos hadas De diferente nombre En el dos o menos Ahí están las dos hadas Y más material Para el heraldo Ese Drytron Con el puro heraldo Está Dominando el campo Controlando el duelo Jugador Marinses Con 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 Tres cartas En mano Pensando La jugada Para Saltear A ese heraldo ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Esa es la pregunta ¿Normal tiene efecto? Hace normal No activa efecto Y Va a pasar a batalla Le pegan al A el incuribito Y El incuribo se tributan Para dejarla en cero Main 2 Van a intentar Hacer un in Bueno Va a hacer un in Efecto para Y la destruyen Ese heraldo No le permitió nada No Dos cartas En mano Todavía El Marinses En problemas En reales problemas Se ve el turno Acaba de Se ve el turno Marinses Y no presentó Ya nada De campo Nada que lo proteja Acaba de poner Está Carita de galleta El jugador Marinses A punto de ser bañado En leche El jugador Marinses A punto de ser bañado En ese líquido blanco Ya empieza el jugador Drytron Metiendo combito Metiendo combito Intentando romper Romper lo que le queda Al Marinses Vemos los puntos de vida Ahí el niño Bien asustado Porque lo van a salpicar Ocho mil puntos de vida Para Drytron Ocho mil puntos de vida Para Marinses Pero en este turno Marinses No presenta Ninguna protección Que lo Que le pueda salvar Los puntos de vida Ya llega Borrespada Le va a hacer daño Ese Borrespada Le va a terminar Rompiendo Todo el coco Por eso Borrespada Usa protección Borrespada No seas así Tienes un bolso en mano Se acaba el duelito Donde el Drytron Le acaba de ganar 2-1 al Marinses Aunque Marinses Presentó Un segundo inicio Muy bueno El tercero No le salieron Las Gantraps No le salió El Zaydex ¿Qué habías utilizado De Zaydex Para contra este Todas esas cartas Dice Todas esas cartas Tápale los ojos 18 de Zaydex 18 de Zaydex Para que salieran Y no salió Ninguna Acaba Acaba de terminar El duelo Espero les haya gustado El día de hoy Este duelo Los dejo Y los veo En el siguiente video Ay, miren Todas esas cartas Sin nada Ay, con cuatro cartas Ay, con cuatro cartas Ah, está bien No es para los ayuntos